muy buenas amigos de youtube soy rurro gamer bienvenidos a otro episodio más otro capítulo más de esta lista de mods que estamos desguardando un poquillo para aquí para verlo más que tiene dentro este juego en mods y la verdad es que la comunidad es fantástica estaremos todos de acuerdo donde no he visto juego igual en donde haya tanto y tanto y tanto y tanto no tan bueno porque no es como en otros que hay muchos pero regulines aquí hay mucho bueno y hay uno concretamente que se llama cámara plus o cámara plus que os va a flipar normalmente tú cuando le das al zoom o si ya entrando en la lista de mod vas hasta cierto punto si tú eres bueno te dedicas a esto de youtube has jugado a esto lo digo más que nada por ese tipo de jugadores que suben de vez en cuando contenido de youtube como puedo ser yo para hacer miniaturas te ves y te las deseas porque claro son tan pequeños los muñecos que no está bien pues hay uno vamos a dejar los que están porque son básicos cámara plus aquí está el cámara plus bien lo que hace este bueno lo mismo se explico cómo ponerlo bien entonces este modo que nos permite es el zoom tanto para arriba esto es ya lo que nos permite yo creo que el juego base no el juego el juego vanila pero veis no que aquí ya tenemos un vistazo de todo de todo el mapa por completo es un mapa normal y veamos puntitos los puntitos ya representan pues a animales por ejemplo y y entramos en el detalle más absurdo bien aquí veis para qué sirve este mod para subir y para bajar claro si tú te vas al le das a pausa aquí y te vas al photoshop es mucho más fácil recortar con el photoshop o lo que manejes quiero decir es mucho más fácil recortar esto y cogerlo de personaje para una miniatura que otra cosa o para hacer vosotros vuestro arte o para verlo vosotros mejor en detalle porque es que salen si tú por ejemplo lo vendas al personaje te salen las vendas y lo ves o sea es espectacular a mí me parece una cosa que hombre para mí es fundamental para vosotros a lo mejor no tanto pero para mí me parece muy curioso entonces igual que por ejemplo todos los que hemos visto antes del mood bar color medical tab world eye me parecen fundamentales en el juego este es opcional pero es un detalle importante yo os lo recomiendo que lo tengáis por lo menos para cuando queráis utilizarlo oye pues que podáis usarlo por lo menos que lo conozcáis y eso es todo en el próximo episodio vamos a ver uno muy importante que es el combate extender no es el combate extender no lo perdéis porque este es de los imprescindibles cuando ya dominéis un poquito el juego vale un saludo hasta luego recuerda que para apoyar al canal puedes suscribirte dar un like y dejarme un comentario si quieres descargar los mods de los que hablo en el vídeo tienes siempre el enlace en la descripción suscríbete